Hacemos una línea que recibe de referencia y después aquí, aquí un punto, aquí otro punto, un poquito más grande, así. Dos puntos a una distancia. Vamos a hacer una línea, puede ser amanezada, pero vamos a usar regla, ¿por qué no? ¿por qué no, chicos? ¿por qué no? Uno, así, así, verticales, así, a esta altura de aquí, otra altura de aquí, una altura de aquí, 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 aquí y aquí. Y ahora, vamos a hacer otra más aquí. Bueno, vamos a hacer otra más aquí. Así. No es menos ahí. Hacemos así, líneas así. Horizontales. Ala de referencia, ¿no? Y ya está. Bueno, aquí, tratamos de que sea todo el mismo. Si tienes compás, apreciación, lo haces con compás, si no lo haces a mano, lo haces más chico. Un poquito más chico de acá. Bueno, así. Un poquito más chico este acá. Puedes medir también, ¿no? Como yo. A esos puntos que todos hacemos. Una curva. ¿Cómo te salga la curva? ¿Cómo te salga la curva? El asiento y los banquitos. Acá tenemos el banquito. Acá tenemos el banquito de la niña. Y ahora vamos a mano alzada a tratar de... hacerlos... Yo voy a hacer esto para que ustedes lo vean. Y vamos a hacer desaparecer las líneas que nos sirvieron de referencia para hacer nuestro banquito fácil. ¿Saben, chicos? También podemos hacer otra patita, le podemos hacer más inclinada acá, no, pero... A esta la vamos a hacer así. Entonces, acá, ¿qué hacemos? ¿Vos damos todo lo que nos sirve? Para hacer nuestro banquito. Ese es el banquito. El canal se caracteriza por ser diferente. Ya sabemos todos. Todos los canales son bellísimos. Los canales que enseñan. Yo no enseño. Nos divirtimos porque yo no puedo enseñar. No tengo por qué enseñar, no. Porque ya saben todo. La escuela. Y después acá, ¿qué se nos puede ocurrir hacer? Esto. Un abuelito, ¿cómo nos salgan? No tienen por qué ser abuelitos. Ese es el banquito, ¿no? Que se sienta la niña. La niña del tren. ¿Se acuerdan? De Lanús. Chicos, diviértase en acento este banquito. Muy fácil. Y ahora después, seguimos con la niña. Lo pintamos. ¿De qué color lo podemos pintar? A ver. ¿De qué color lo podemos pintar? De marrón. Bueno, tenemos que agarrar el marrón. Acá tenemos los colorcitos de nosotros. Vamos a ver si conseguimos un pincelito que nos sirva para pintar. El marrón. No sé si tenemos el blanco por acá. Marrón y blanco. El blanco siempre se nos arruina, chicos. Se nos arruina. Vamos a preparar en la paleta un poquito de marrón. Con dos pinceles, como siempre. Es mi forma de trabajar. Ay, este pincel no sigue tan duro. No problemas de pinceles, ¿saben, chicos? Ah, se rompió. ¿Te ven? Se rompió el pincel. Estos son los pinceles que yo compro. Vamos a ponerle varios colores a la pintura. Vamos a ponerle amarillo también, como no. Vamos a ponerle rojo también. Vamos a ponerle rojo también. Para formar ese color marrón que queremos para nuestro banquito. Vamos a ponerle el pincelito que más nos sirva. Para decirlo justo. El color. ¿Qué vamos a usar? Voy a ponerle un poquito de blanco. Un poquito. Se me pasó blanco. Se me pasó blanco, chicos. Vamos a ponerle un poquito más de marrón. Me parece que es el color que queremos para nuestro banquito, ¿no? Puede ser de otro color el banquito. Tiene que ser. Vamos a lograr el color que queramos de nuestro banquito. Es el color que queremos lograr para después hacer nuestra niña en collage. Muy fácil. Vamos. Vamos a hacer. Damos una. Una mano muy suave. Después. vertical y una mano horizontal vertical y una mano horizontal un montón de colores no si los vieron lo pueden lograr haciendo rojo blanco pueden poner un poquito más de negro más a la madera de roble no puede ser de color también banquito hay banquitos verdes de madera ya que se madera hormigón no se sabe no este es de madera marquito de mi plaza aquí le das una mano tú dale la mano más suave primero hacerme caso y después le das otra se cayó el lápiz siempre se cae algo acá vas haciendo va quedando bien para que no se seque la pintura rapidito si seca vieron si está estoy haciendo la obra esa que no la termino más fáciles y 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 Voy a dejar que se seque. Voy a ponerle algo más acá. Trabajar la madera. Se puede trabajar también con colores, ¿no? Esta es una pintura de las que tenés en casa, como siempre. Y está casi similar a la de escolar, yo te digo. Este es el asiento del banquito donde va a estar nuestra niña. ¿Va? Como me quedo las manos. Creo que está ganando el color en estos banquitos que queremos. Lo importante es que lo hagas y te diviertas. Está muy fácil, ¿no? Paso por paso. Gracias.